Este video es posible gracias a sus aportes en Patreon. Recibe arte y wallpapers exclusivos con su suscripción desde un dólar al mes. Links en la descripción. Muchas gracias. ¡Que prendan la luz! ¡Ahí está la luz! ¡Ah! Aquí está la luz. Hola artistas digitales, el día de hoy vamos a hablar de un nuevo parlante Bluetooth, pero que también es poco. Y como el del video anterior, este es mucho más grande y está perfecto para la sala. También tiene su control remoto y todo lo demás. Vamos a analizarlo y nos vemos después de la intro. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal, presionar la campanita para que no se pierda del próximo video y suscribirse al Patreon porque habrá muchas sorpresas. No puedo hacer el unboxing en la mesa esta vez. Voy a tener que hacerlo aquí cargando porque es muy grande. Como pueden apreciar en la caja, nos presenta que el producto tiene varios colores, pero la verdad es que no. La verdad es que puede cambiar de colores, es una cuestión muy distinta. Incluye su control remoto y también tiene un aplicativo. Un aplicativo que como vemos en la caja no indican cuál es, pero lo vamos a ver cuando hagamos el unboxing. También nos menciona que es una luz LED que consume 72 watts, lo que es bastante ahorrativo. Y tiene 6122 lumias, lo que le da una duración de 50.000 horas, lo que son unos 5 años más o menos. Tal vez menos después de cómo uses tu Focus. La caja es gruesa y es reciclable, así que eso le da bastantes puntos. Pueden guardar otras cosas aquí y vamos a poner esto así para que se aprecie mejor. Y ahí está. Este es el parlante, que es el del centro. Y en la parte trasera solamente están los agujeros que uno va a tener que hacer en el techo para poder instalarlo. Cuando lo abres podemos ver el mecanismo. Ojo que al abrirlo hay que tener un poco de cuidado de no jalar el cable que conecta el parlante con los conectores. Así que lo desenchufamos. Bueno, toda parte que de todas maneras tengo que desenchufarlo para instalarlo. Ahí está. ¿Ven? Acá está la cocina. Y acá en el otro lado tenemos el plato. En el plato vemos que hay dos conectores extra que felizmente el que me va a vendió me ayudó a ponerlos para poder conectarlo de manera directa al cableado de mi casa con estos cierritos. Es bastante sencillo y no tiene polaridades. Lo que quiere decir que puedes poner cualquier cable en cualquier lado y no va a quemar, no se va a cruzar. Ahora aquí en la caja también incluyen otros accesorios como son el control remoto en esta bolsita de plástico y un manual. Y también los tornillos y tarugos para poder hacer hueco e instalar. El manual es bastante sencillo como pueden apreciarlo y está en completo español. Y también nos indica una aplicación llamada i-Link que voy a dejar aquí arriba el logo y también la descripción para que lo puedan descargar. Con el control uno puede controlar cuando lo quieres apagar, los colores, sincronizarlo para tener música. Bueno, la sincronización con música no es necesario que tengas el aplicativo, lo puedes sincronizar como cualquier parlante. Pero cuando tienes el aplicativo puedes apagarlo desde tu celular, puedes cambiar los colores de tu celular, escoger un color muy específico que te guste y las posibilidades son más amplias. Pero puede llegar a limitarte, lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos el control remoto. El control remoto desgraciadamente sí no es muy ecológico, funciona como pilas de las triple A, pero está bien para cuando uno esté en la cama y quiera apagarlo sin necesidad de levantarse. Ah, lo suele pasar. Y lo genial sería usarlo para poner música de mimir. Y ponerle en tonalidades cálidas. Vamos con la instalación y luego a ver qué tan bien funciona. Lo primero que vamos a necesitar es un par de cajas de herramientas, específicamente nuestro taladro y también nuestros tornillos, etc. Aquí tenemos este taladro y aquí tenemos la caja con herramientas básicas. Y por supuesto un lápiz para marcar dónde vamos a hacer las rayas. Además de todo esto necesitamos una broca que se acomode al tarugo que ha venido en la caja con la lámpara. Y vamos a ir calculando cuál de las brocas es la más apropiada. En caso de que no encontremos una broca como estas en nuestra casa, podemos usar una broca similar y tarugos. Y si es posible, estos propios tornillos siempre y cuando sean compatibles con el plato original y no rompan el producto. Vamos a cambiar este foco de acá, que es... voy a... ahí... me ensombrezco ahí mismo para ver. Que es un foco de los antiguos ya. Y estos hay que básicamente desmantelar toda la pieza. Hay que apagar toda la energía de la casa porque si tocan los alambres, vuelas. Así que vamos a empezar apagando la luz y luego bajando el switch de toda la casa. Ya listo, ya bajamos todas las luces y ahora puedo sacar esto. Ah, pero primero hay que sacar el... Quema para más remate esta pieza, eh. El chanchito, ¿no? Estos chanchitos que ya están extintos. Eran bien bonitos, parecían altuitos, parecían astrodroides. La joven chocaba el dedo a un solo video. Paranquín y se hacían para el lado. Necesito una llave ingüesa para abrir este acá, pero creo que lo puedo hacer con él. Y están cantando ahí a esa canción, esa banda llamada Born. Esa banda ahora canta un pop bien raro. Star Wars. Ya, chau, ¿cómo quema esta vaina? Y ahora acá hay dos cables. Y esos dos cables uno va al transformador, porque es esta pieza de acá que quema un montón y está pesando, pesa mucho. La cuestión es que salen dos cables de la casa, ¿no? Esos son los que hay que liberar y hay que pelar estos de aquí. Les ponían muchas vueltas antes con cinta aislante para que, obviamente, no produzca el electrocircuito, pero... No sé muy bien cómo son las casas modernas, pero espero que no sean así. Que sale de la pared de arriba es uno que es un... El fielito más duro es medio oxidado. Así que necesito un alicate nuevo. Voy a escalar este alicate nada más para que se separen un poco y poder sacar el transistor, porque eso es lo que más... El transistor es este. El transformador, por ejemplo, es lo que pese un montón. Oye, las luces de mi teléfono es cálidas, ¿por qué? Sí, Samsung tiene esa mala costumbre, saca las luces de esos. Los equipos cálidas, a mí también me llega eso. ¿Por qué es que es muy cálida? Ya, a ver, a ver la lumbra con la luz cálida. Acá se puede contar creepypasta. El cubito. El cubito. Ya ya lo sacamos, ¿eh? Bueno, pero definitivamente, ¿qué están viendo? Porque... Es el live. ¿Qué es el miércoles? Es un montón, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es el transistor? Ahora, ¿para más repartir? Sí. Es el este... Transformador. Para más remate, acá hay unos fieros reoxidados de cuando construyeron el edificio, que también se acaba para poder sacar ese fiero, aunque no se fa, no, sí, porque si no, no toca, pa. Es que estos huecos se hacían a martillazos, no se hacían... Salió el oxidel. No se ve, no se ve a luz, a ver. Ahí está el oxidel. Ah, ya. Ahora, ahora hay que traer el otro y hacer los huequitos. ¡Ah, la mierda! Este de acá, como dije, me puse unos cables para poder conectarlos aquí, cada uno de estos, pero no, lo voy a hacer pasar directo, mejor, porque si no voy a comprar mucho traje. Y que quede más vamos por ahí, o sea, aquí estaría bien, señor. Sí. O sea, entonces vamos a ver. Y ahora el calabro, pero necesitamos prender las luces. Nuestros cables los tengo que envolver primero con cinta aislante para que no me pasen corriendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo sé que durante la semana estoy de la ciudad sola. No, no. Y la profundidad de la casa de hueco tiene que ser más o menos del tamaño del tarugo, porque si no, tal vez te vas y termina yéndose para abajo. Y ahora a poner los tarugos. Hay que martillarlo para que ente al fondo. Hay que quede más o menos al ras. Tiene que quedar al ras para que la estructura del plato de la lámpara también quede al ras. La ras sí quede bonito. Está bien hecho en un mal ángulo. Ahí está. Con gentileza nada más porque si no podemos mal lograr el tarugo. Qué gronza. Tiene que quede apretadito para que no se resbale. Ahí está, quedó. Ahora antes de terminar la instalación poniendo el plato y atornillándolo hay que volver a bajar el switch para poder sacar los cables y hacerlos pasar dentro de la máquina y reciba corriente. Así que vamos a apagar la luz. Claro que nosotros seguiremos teniéndolos porque estamos usando la luz del trípode. Primero vamos a pasar los cables y lo voy a hacer de frente. No voy a usar los adaptadores que vienen acá porque termino con los cables afuera y hago demasiado cable. Estos cables son bastante largos. Presionas nada más acá abajo y no aquí. ¿Alguien? Sí. Y sacas el cable extra. Sacarles la cinta aislante. Acá en el plató tiene como una especie de membrana. En ese agujero donde pueden pasar los cables. Y los hacemos pasar así. Y pasará. Aquí solamente hay que acomodarlos en el lugar donde están los dos cables. Ahí los metemos nada más. Y como no tiene polaridad no hay ningún problema, no va a reventar. Ahí va uno. Ahí va el otro. Y ahora hay que tornillarlo nada más. Vamos a ubicar donde habíamos hecho los agujeros. Lo alineamos con un tarugo. Tornillamos nada más. Listo. Antes de terminar de cerrar el plató hay que prender la luz para asegurarnos de que la energía esté en su lugar. Y ya está. Como pueden ver funcionó. Claro, me está haciendo un sonido extraño ahorita porque le falta su plató para que haga agulla a través de la bocina que tiene integrada. Instalar el audio es la parte más fácil. Solamente tenemos que hacer cuadrar este de aquí con eso de ahí. Tener cuidado de no jalarlo porque si lo jalamos no lo vamos a averiar y después volver a soldar esa espada. Y lo cerramos. Con lo que hay que buscar el huequito. Ahí entró. Lo giramos. Instalado. Bueno, ahora que está instalado pueden ver que la habitación tiene mucho más luz que antes. Y podemos incluso cambiar la iluminación para que sea un poco menor o subirlo al máximo nivel. Pero el control que como había mencionado funciona con dos pilas triple A. Tiene otras funciones como el modo cálido. Que lo puedes usar para mimir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero ahí no acaba la cosa sino que también tiene los modos RGB que están aquí en el control. Y al presionarlos podemos tener una gama amplia de colores y también de patrones en los que se van a mostrar. Tiene el modo alarma. Tiene el modo alarma. Este es un modo con oscilación con más intensidad. Este es el modo con oscilación con más intensidad. También tiene otro color. El modo policía. El modo discoteca. Y ahora también podemos apagarlo con el control remoto. Prenderlo de nuevo, no hay ningún problema. Y también tenemos el aplicativo para celular. Si lo buscamos en nuestro equipo y otra máquina ya se ha sincronizado lo vamos a ver con el nombre de iLink App. Y nos va a pedir un aplicativo para poder manejarlo. Si no, puedes sincronizarte de manera directa. Si es la primera persona que se va a sincronizar. Y de esa manera usarlo como cualquier bocina. Como había mencionado el aplicativo se llama iLink que existe aquí. Y ahí nos va a mostrar todos los colores y otras funciones adicionales que a continuación vamos a ver. Le damos a conexión bluetooth que está en la pestaña de acá al costado. Y vamos a buscar nuestra alambra. Por ejemplo aquí vamos a sincronizarnos cuando dice el iLink normal. Entonces le damos. Nos va a pedir si se quiere vincular y le decimos que sí. Y listo ya nos sincronizamos. Pero lo que nosotros queremos hacer es usar el app para poder cambiar las tonalidades y todo. Así que vamos a buscarlo dentro del app. Aquí está el link app. Se va a conectar y nos dice que ya está conectado. Ya, entonces ahora sí lo puedo apagar con el celular. Ahora sí. Se suena acá y lo apago. Apago la luz. Prenda la luz con el celular y queda perfecto. Yo puedo cambiar los colores. Ahí por ejemplo yo escojo un color acá. Por ejemplo el azul. Y arriba está en azul. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, lo de siempre, ¿no? Tienes para poner el tipo de temperatura. Un poco más cálido, más cálido, más cálido, recontra cálido. Para sincronizar tu música y transferirla, ¿no? Y el modo de escena, que no estoy muy seguro qué es, vamos a ver. Ah, puedes generar ciertos... Son las mismas opciones que están en el Conectol remoto, ¿no? El modo flash que hace esto. La puesta de sol. Siéntete verde. Hay gente que relajan ciertos colores, ¿no? A veces se ponen gafas con tonos rosáceos para poder relajar la vista. El modo arco iris. Bueno, estos son los modos que hace un rato ya hemos visto la trinidad del corazón. Y la música, por supuesto, puedes transferirla tanto dentro del aplicativo como si tú, por ejemplo, te vas a YouTube y vas a un video nuestro. Cosa y líneas que los hacen viajar al más allá. Al infinito. Y más allá. ¿Y qué necesita un escritor en iOS? Entonces este es un equipo que sería bastante interesante conectarlo a una tele con Android para usarlo como si fuera un home teacher. Pero ya probaremos eso en otro video. Y con eso concluye el video tutorial de hoy. He sido un poco largo, pero gracias por mirar. Espero que te ayude. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y de darle like a este video, compartirlo, suscríbete y activa la campanita para que nos veamos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video.